Bienvenidos y bienvenidas a tu canal Resuelve tus dudas de matemáticas. Soy Alfonso Educador y seguimos trabajando la oposición para el Cuerpo de Maestros año 2014. Segundo ejercicio, dice así. Si el año pasado María pagaba de alquiler 1200 euros mensual y este año paga 1020, ¿qué porcentaje ha disminuido el alquiler este año? Seguimos trabajando con porcentajes. ¿Qué quiere decir? El primer ejercicio fue porcentajes, este segundo un poco de lo mismo. María pagaba 1200 euros, ¿de acuerdo? Mensual. Y este año se lo han rebajado a 1020 euros. Vamos a por ello. Aquí hay que tener claro una cosa. Cuando estamos pagando algo, lo que sea, su valor representa el 100%. Entonces, esa es la clave de este ejercicio. Cuando yo estaba pagando este alquiler, estaba pagando el 100% de su valor. Ahora que pago menos dinero, lógicamente ya no estoy pagando un 100%, estoy pagando un tanto por ciento menor. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Regla de tres simple. La regla de tres es muy útil, no solamente para ejercicios de porcentaje, sino para otros ejercicios que también me he encontrado en la oposición. Vamos a por ello. Si 1200, acordaros que esto es euros. Si 1200 euros equivalen en tanto por ciento al 100%, que es lo que estaba pagando, ¿de acuerdo? Al 100% ahora, 1000, 20 euros. ¿A cuánto equivale? Nos están pidiendo el tanto por ciento, en este caso, a X. Otra vez, lo mismo que el ejercicio anterior. Estrategia. Producto cruzado. Este por este y este por este. Es decir, este por este, lo voy a poner con dos colores distintos, y este por este. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué es lo que tenemos? 1200, que multiplica por X. Es igual a 1020, que multiplica por 100. ¿Lo veis? Y, como siempre, quiero saber el valor de la X, que es el tanto por ciento preguntado. Recordad que este número que multiplica la X pasa al otro lado, dividiendo debajo. Siempre debajo. Por consiguiente, esta cifra sería X es igual a 1020 por 100, partido de 1200. Y aquí, yo el ejercicio lo estoy haciendo muy estructurado. Pero aquí seguro que la gente me podría decir, bueno, Alfonso, en vez de poner 1020 por 100, ya podría haber puesto estos dos ceros aquí. Es decir, podría haber puesto que X es igual a 1020 por 100, sería 1020, y le añado dos ceritos. Es decir, nos podemos ir abrando pasos, por supuesto. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer muy estructurado para que se entienda. Pero luego en el examen, en la oposición, tenemos que ser en el cálculo rapidísimo, que si no, no da tiempo a terminar la prueba. En general. Bueno, recordad, como comenté en el ejercicio anterior, cuando tenemos cero arriba, ceros abajo, no nos complicamos. Tachamos tanto el ceros como tenga arriba, y como tenga abajo. ¿De acuerdo? Y aquí se nos plantea esta división que tenemos que resolverla en nuestra hoja. ¿Lo veis? 1020 entre 12. Y vamos a por ella. Recordad, divisiones de dos cifras. Hay un vídeo en el canal de cómo dividir por dos cifras un método para resolver divisiones de dos cifras lo más rápido y eficaz posible. Os lo recomiendo, visualizarlo. Al final de este vídeo saldrá el link. Vamos a por ello. El número uno no puedo dividir un número menor que 12. ¿De acuerdo? El 10. El 10 es menor que 12. Todavía no puedo dividir. Entonces, al final, me doy cuenta que tengo que coger tres números. ¿Bien? Y ahora, 102 entre 12. ¿Qué número? Multiplicado por 12 me da 102, ¿de acuerdo? Sin pasarse. Si os dais cuenta, si multiplico, por ejemplo, 12 por 10 me da 120. Me paso 12 por 9, 2 por 9 es 18, me llevo una, 108, me paso. Entonces, me doy cuenta que el número es el 8. ¿Lo veis? 12 por 8 es un número que no se pasa de 102. Esto es una forma de dividir. Hay otra forma de dividir, pero para mí esta es la más lógica. 2 por 8 es 16, 96. ¿De acuerdo? Quien le guste la otra forma de dividir, muy respetable. De 96 a 102, ¿cuántos números van? 6. Y bajo la cifra siguiente, que es el 0. ¿Qué número multiplicado por 12 me da 60? ¿De acuerdo? Aquí vamos probando y me doy cuenta que es el 5. 2 por 5 es 10, me llevo una. 1 por 5 es 5 y 1 es 6. 12 por 5 es 60. 60 menos 60 es 0. Y nos da una división exacta. Resultado. X es igual a 85. En este caso, como nos están pidiendo el tanto por ciento, lo veis, no os olvidéis, muy importante, cuidado con esto, de poner lo que nos están solicitando. Si nos piden tanto por ciento, por favor, poner que X es igual a 85%. Y aquí nos sale que la solución sería 85%, ¿de acuerdo? Pero no es lo que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo cuánto se ha reducido el alquiler. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. ¿Cuánto pagaba antes? El 100%. ¿Cuánto pago ahora? El 85%. Si antes pagaba el 100% y ahora pagaba el 85%, se ha reducido el alquiler en un 15%. Y esta sería la solución. Cuidado. ¿De acuerdo? Esta sería la solución. Esto ha sido un medio para llegar a la conclusión final. ¿De acuerdo? 15% es la solución que teníamos que haber dado en el examen de la oposición. Y esto ha sido todo. Si hay alguna duda, por favor, contactad conmigo a través del canal. Dale a me gusta. Si te gustó el vídeo, suscríbete. Y nos vemos en la próxima prueba de la oposición. Un saludo y a por ello.